La madre de un menor de 14 años denuncia que su hijo fue baleado al interior del colegio donde estudia, en el municipio de Becerril, cuando ingresó el pasado viernes santo a llevarse una chatarra. Allí, en esta clínica, hay un joven que está en unos cuidados con un pronóstico reservado. Recibió siete impactos de arma traumática en el municipio de Becerril. Su señora madre, María José Oñate, madre de Hernán Mejía Oñate, el jovencito de 14 años que está allí, se va a expresar ante la comunidad porque quiere que el buen nombre de su hijo no sea dañado. Buenos días, señora María. Buenos días. Yo lo que quiero es que el nombre de mi hijo, que la gente no siga diciendo lo que anda diciendo de mi hijo, que se aclarezca lo que pasó ese día en ese colegio. Que mi hijo entró fue a agarrar unas chatarras de unos aire que había, no es como dicen, que mi hijo entró a robar. Quiero que se aclarezca todo eso, que mi hijo ha estado entre la vida y la muerte aquí en la clínica de Codazzi. El viernes mi hijo me lo traje grave con una hemorragia porque en el colegio le metieron siete tiros a mi hijo. De la calle entró un hombre y le disparó a mi hijo. Viernes Santo fueron los acontecimientos en qué institución educativa debe ser real. Ese es el bachillerato, está en construcción, el colegio lo están tumbando, ese es Ángela María Torres Suárez. ¿Él estudia allí en el mismo colegio? Sí, él entraba el lunes a estudiar de noche mi hijo y estaba matriculado porque yo ya lo había matriculado. ¿La persona que lo agredió no trabaja en la institución? No, no trabaja en el colegio, ahí lo que había era una celadora. Lo dejo claro, había una celadora, que no digan que no había celadora porque sí había una celadora. Y ese hombre es de la calle, es de la calle. ¿Edad del jovencito, su hijo, qué edad tiene? 14 años, tiene mi hijo, 14 años. Aquí está esta madre que pide que el buen nombre de su hijo no sea dañado y que se esclarezca, que sean las autoridades competentes quienes lleven a esclarecer este caso. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.